Bueno, saludos para todos los amigos del campo y bienvenidos a esta nueva sesión que se llama El campo si produce y hoy les estamos mostrando que el campo si produce lulo miren esta maravilla de cosecha de lulo que viene es muy bonita y bueno ahora que no digan que les estoy haciendo trampa, miren esta otra mata también está muy bonita y si nos vamos a aquella también está muy bonita, llena de pepitas y si nos vamos a esta de abajo también está llena de lulos estas ya están para madurar el campo si produce lulos así que pues para que ustedes vean se deleiten con esta maravillosa cosecha de lulo que al campesino no se le ha dado el suficiente apoyo es verdad, no se le ha dado el suficiente apoyo que nos toca muy duro que nos toca trabajar bastante y nos toca pues con mucho esfuerzo es verdad, nos toca con mucho esfuerzo para producir los diferentes alimentos pero cuando uno se esfuerza y cuando se trabaja duro miren acá los resultados ya próximamente la cosecha de lulo muy bonita gran cantidad de pepita que tenemos cuando uno trabaja y cuando toca esforzarse bastante estos frutos son una bendición y uno los recibe como si fueran lo mejor del mundo eso es la ventaja de uno de verdad trabajar y esforzarse y aunque haya falta de apoyo y aunque toque duro y aunque vean en este momento se nos vino la lluvia y así toca en el campo a veces bajo el sol a veces bajo la lluvia uno es feliz de esto de ver como ya llegó la cosecha de ver como el fruto de tanto esfuerzo aquí se está viendo reflejado con una maravillosa cantidad de lulito que se le va a cosechar a este cultivo vea todas las maticas están igual de cargadas este es un cultivo que tiene ya un año de sembrado ya va a dar su primer cosecha estamos a dos mil veinte metros sobre el nivel del mar a una temperatura entre los quince y los veinticuatro grados centígrados y que maravilla porque el campo si produce así que esta nueva sesión va a ser para todos ustedes en donde les vamos a mostrar diferentes cultivos para que vean que el campo si produce hoy con ustedes el campo si produce lulos de excelente calidad ¡Gracias! ¡Gracias!